Sanísima Cruz bendita Estas flores que te ofrezco, te las traigo con amor Estas flores que te ofrezco, te las traigo con amor Hoy vivo con tu recuerdo, y estás en mi corazón Hoy vivo con tu recuerdo, y estás en mi corazón Salve, salve Jesús y María, Sanísima Cruz bendita Gracias por ver el video